yo creo que a León lo ven como contendiente recientemente estuvo en una final, León es un equipo competitivo y saben que ganarle a León a ver, Tigres le puede ganar a cualquier equipo en su cancha o sea, Tigres tiene la presión, lo dijo bien el cuate oye, si le exigen que le gane en América ¿por qué va a ser diferente con León? creo que lo ven como un partido interesante para mí es el partido de la jornada el partido de mayor interés veamos si cumple con eso por cierto, va por televisión abierta sí